Ok amigos, en la descripción de este video van a tener esta página en la cual ustedes pueden conseguir diamantes Si quieren ganar diamantes entren a cualquiera de estos links que están por aquí, en este caso vamos a entrar en esta página También están haciendo un sorteo de un iPhone 8, si quieren participar en el sorteo pues solamente entren a cualquiera de estos links Y deberán comentar dentro de la página para que ustedes estén participando en el sorteo que es muy fácil de participar ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video amigos, el día de hoy me encuentro en lo que vendría siendo una partida de clasificatoria Estamos en escuadra, les prometo amigos que ya es el último video que subo en escuadra Bueno, no más el último, pero ya les voy a empezar a traer las partidas en solitario que es lo que muchos de ustedes me piden Así que vamos a ver cómo nos va en esta partida de clasificatoria Como pueden ver es una partida muy difícil con clanes muy competitivos Por una parte tenemos a los de On The At, no sé cómo se pronuncia la verdad, me da igual Están los de cartel de no sé qué y cartel de no sé qué tampoco, loco Es que todo el mundo ya se pone cartel en su clan Entonces, pues son clanes competitivos, eso sí, porque en el On The At, si no me recuerdo, piden entrar Este, con rango heroico y con KRE de 3, por ahí me dijo un amigo, no sé qué más me ha dicho Entonces, es una partida competitiva y nosotros vamos a jugarla bien y sin miedo, brother Así que, vamos a ver cómo es que nos llega a salir esta partida Vamos a caer acá en lo que vendría siendo Capeton Estoy con el celular Samsung, si ven que tardo en accionar o hacer algo Es por eso, amigos, porque estoy en el Samsung y yo en ese celular sinceramente no estoy nada acostumbrado Entonces, pues por eso están viendo la calidad del video un poco baja también A ver cómo nos va, a ver No se ve gente, no, ya no se ve gente También el día de hoy quiero decirles Que ya me cambié mi nick Como saben, ya no estoy Ay, miren, el mero, mero es bueno, men Ese es un crack Ya no pertenezco a 24k, como les había dicho hace unos días Me salí Y ahora, pues, estoy en el team del UAI Y vamos a ver cómo nos va en el futuro con el team del UAI El team del UAI es en la región norte Cosa que me gusta Aquí sí puedo hacer torneos con él, porque ya es de mi región Entonces, pues, UAI Es un gran amigo mío, también es youtuber Yo creo que algunos de ustedes ya lo han de conocer, ¿no? Es que es un gran youtuber A ver, aquí en botiquín Las banderas que les voy a agarrar, porque la verdad soy pobre y no tengo nada Pues aquí no hay tanto loot Por eso dejé de venir por acá, porque acá casi no hay loot Pero no sé por qué venimos acá, loco Vale, gente Ay, tenemos enemigos aquí Verga, güey, ¿qué le pasó a ese men? Hay una pared No tengo arma de corta, ¿eh? Eso me jode un poco Yo creo que me voy a ir así los vergazos ya No tengo arma de corta y así no voy a hacer nada Me van a derrumbar de una, loco Pero así me voy a lanzar a la verga ya La vida es un ciclo y lo que sí sirve yo sí lo reciclo Ah, ¿qué dice, locón? A ver, ahí mina La voy a explotar Y voy a subir como loco Sí, voy a subir, amigos A ver, a ver, a ver No está mal Ah, puse una pared aquí la entrada, ¿ok? Pues mejor, a ver, ¿dónde estás? Ay, no Está buggeado Lo siento, compa De verdad, lo siento, lo siento, lo siento Está buggeado el pobre Ay, pobrecito A dobleme, lo voy a agarrar por la... Gasté dos mil diamantes Intentando sacar la... La AN de fuego esta Porque tiene mayor precisión Y se la... O sea, les aseguro Que si hubiera tenido esa AN La estuviera utilizando desde ahorita Porque tiene una precisión hermosa La he estado probando en una cuenta de un amigo Y es hermosa Y me gasté dos mil diamantes y no me salió Me quedó un giro de que me saliera Y no tengo ya dinero para meterle, güey Me cago en la madre, loco Vale, amigos Y ahora nos encontramos aquí en el apartado de PIC Dirán por qué Uy, escucho uno aquí Aquí estaba, míralo No sé qué hacía agachado Creo que él pensaba que estaba Dentro de la... Ah, ya le quito el 4 Paredes 40 Tenía buenas cosas este tipo Este sí tenía muy buenas cosas Entonces les digo Este lo mejor pensaba que estábamos dentro Qué raro que estuviera... Uy, la mira del 4 ya la agarré por fin No me dejaron agarrar nada A ver, déjame curo Y le voy a colocar la mira del 4 Ay, pero si tengo XM8 ¿Cómo se la voy a colocar? Uy, no A ver, déjame ver si tiene un arma de larga esto A ver Tiene la escarón, ok La voy a agarrar Y voy a colocarle ahora sí La mira por 4 Perfecto Ábalos Entonces, amigos Pues ya También Creo que el día 23 Nos toca jugar el torneo All-Star Que lo va a estar transmitiendo en Luguay Probablemente yo también lo transmita eso Es un torneo Competitivo En el grupo donde estamos Nos va a tocar jugar contra Arturo Magdiel Donato Y otros youtubers ahí Muy buenos Y pues hay que echarle ganas ese torneo amigos Y hay que Este pues Dejar en alto El team de Luguay Ahora Que pertenezco al team de ahí Pues Hay que dejarlo al alto Es nuevo Y si les digo Es que me lleva bastante ventaja Ya está hasta por allá Entonces Aquí una caja Con una M79 Ok Yo creo que los enemigos Tienen las balas Eso quiere decir Que tienen M79 También ellos Hay que tener precaución en eso Entonces Voy a reventar este drone Para que no nos vean Ahí está Ok Ahora Hay que encontrar a esos Por aquí debería estar Mira aquí hay una caja Yo creo que está dentro A ver Déjame pongo por aquí Porque aquí se bogea Y me permite ver Por dentro Así que a ver Si Ahí está adentro Miren Ahí está Asoma la cabeza Asoma la cabeza Que se confíe Que se confíe Y asoma otra vez Bien ahí Ah Si es cierto Mis compañeros Tenían M79 Bueno Si no lo mataba yo Ellos Iban a matarlo Ok Pues está bien gente Muy bien Déjame curo Debo tres paredes Listo Ok Uy Uy Esa fan Está mate Mate A ver si no nos llegamos a topar Esos De los clanes competitivos La verdad me gustaría bastante Para mejorar yo En cuanto al pulso De las paredes Otra vez Otra vez como les digo Estoy jugando bastante Para recuperar mi pulso De las paredes Yo creo que ya las estoy colocando Más rápido Otra vez Entonces Ahorita lo vamos a comprobar Cuando encontremos gente Voy a ver si mis compañeros Se quieren subir a mi troca A irnos unos cuatro A buscar gente A ver Súbete pinche Rubén Ahí está Ahí viene mi bebé Súbete Ahí está Que pedo con sus piernas Loco Que pedo con sus piernas Está Alex Es de mi clan Y Papi Manu También es de mi clan Así que Son tremendos cracks Les puedo decir Vámonos de aquí Vamos a ir a Catolestigua A ver si vamos a encontrar por allí Algo de gente Deja ver si puedo subir por aquí Ay No, no, no Notatores 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 Salda ahí Si salió Si salió Tenía que salir Si o si Vale Ay, güey La fan No, hasta matrimate Loco A ver gente Voy a pasar por aquí Si Aquí Personas Yo creo que son ellos No sé Uy, ve Que como es Que me lo trapeño Que voy a andar Bueno Uy, aquí está uno Va a querer Salir por aquí Salir del otro lado Mierda Que no se nos escape Ah, ya está muerto ¿Qué pedo con esa granada? ¿La granada era de mis compañeros O del enemigo? ¿Qué Acabo de pasar ahí? Yo vi que lanzó algo, ¿no? O puso mina Yo creo que esa era la granada de él Pero ¿Por qué no me hizo daño? Entonces no pudo haber sido una granada de él Muy raro Eso Ok, amigos La zona La tenemos un poco lejos Pero podemos agarrar Esta Este propulsor E irnos a la zona Acá arriba, de hecho Voy a agarrar esto Para ver dónde cierra la siguiente zona A ver Ok Pues cierra ahí Cerquita de donde me voy a lanzar De hecho Voy a lanzarme Por ahí Ya que por ahí Aquí está la casita, ¿verdad? Aquí está la casa Ok Ya estoy adentro de la casa Mochila que es aquí Para mis compañeros A ver esto No me puedo bajar ¿Qué pedo? Voy a lanzarme Exactamente aquí Para que me baje Aquí está Perfecto No la podía bajar, ¿eh? No sé qué pedo Oh, aquí va uno ¿Verdad? Se subió la torre Bueno, tenemos una torre Así que hay que tener precaución con eso ya Una mina La voy a agarrar Y la voy a colocar aquí las dos Ahí está Perfecto Voy a agarrar Mis paredes Voy a rodear A ver si le puedo Llegar a rodear A la que está En la garita Para matarla Porque Nos va a hacer La vida imposible Si llega a cerrar La zona Donde está ella Déjame paso Por al lado Del puente A ver si de este lado No encuentro uno No Por aquí no se ve Veo uno Está subiendo la cabeza De hecho Me quiere disparar a mí Pero no No le va a salir Me quite 20 nada más No puedo ver Qué chaleco trae Hasta el momento Voy a colocar por ahí Mejor Con ese disparo No puedo saber Qué chaleco trae Y tengo que saber Qué chaleco trae Para ver si me conviene Subirle la torre o no Asoma otra vez Asoma otra vez Pues no asoma Ya no está asomando Ahora sí Ya no asomas Ok gente Voy a rodear por aquí Y le voy a llegar A ver si no me llega A encontrar por aquí Algunos Ok Pues voy a ir Por la de la torre ¿Quién está en la torre? Ay ya ¿En qué momento llegó Alex ahí? ¿Le sube? No le sube Sí le está subiendo A ver Vale Pues yo le voy a subir Se quedó allí Mira amor Así se hace esto Yo sí voy a subir Mira Mira cómo Mira cómo subo Ah Era la Fanny Yo lo sabía Yo lo sabía Era la Fanny Listo bebé Así era de fácil Vale No queda tanta gente No queda tanta gente Ahora Déjame ver ¿Dónde están los demás? ¿Cuántos quedan? Ah ya murió Rubén Quedan cuatro Aquí va uno en auto Va uno en el auto A ver A ver A ver Bájate ahí Bájate ahí Ahí está Cuatro Ok 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 Amigos Si no mal recuerdo Había un youtuber En la partida Se llamaba Peperingo Si no mal recuerdo No sé si lo vi bien O lo vi mal Uy Me vieron por la espalda A este lo voy a meter miedo Así Normalito Brother Así Así No sé si sea él Voy a checarlo en la grabación Pero creo que sí era Casi al final Lo mataron A ver si ustedes me pueden confirmar Ahí está Listo gente Partida que nos llevamos Para casa Bien ahí Me dejaron creo que dos likes O tres No sé Pero nos llevamos la partida Con siete kills Una partida como les digo Bastante competitiva Con este tipo de partidas A uno Lo llega a inspirar bastante Para seguir mejorando Muchas gracias por ver el video Espero que te haya gustado Si es así No olvides dejar tu like Suscribe al canal Y activa la campanita Nos estaremos viendo Hasta un próximo video Adiós